Santuario es un pueblo apacible ubicado sobre la cordillera central colombiana, rodeado de cafetales. Aquí, varias mujeres indígenas transgénero han encontrado un refugio para vivir libremente su identidad sexual. Pues yo llegué a Santuario, pues también me trajeron a trabajar, entonces conocí a unas amigas. Y desde ahí nos quedamos por acá. Para la comunidad indígena en Vera, la homosexualidad y la transexualidad son crímenes. Yo quiero ser fuerte luchando por ellas y por mí misma. Yo quiero ser como el líder de ellas. Entre los indígenas, quien nace hombre es hombre. Quien nace mujer es mujer. Algunas veces el castigo por hacer lo contrario puede ser la muerte. Desde chiquita, eso era mi sueño, volverme así. ¿Desde chiquita? Sí. Bella supo desde muy chica que iba a volverse mujer. También conoció pronto el rechazo en la escuela y en su propia casa. Porque yo soy así, porque yo soy transgénero, a uno le ponen a gritar cosas, a decir cosas, que usted es gay, así otras cosas más. Yo desde pequeñito, cuando va creciendo ahí, yo sabía que él va a crecer como varón, si me entiendes. La profesora también me llamaba atención. María, yo creo que Jesús Steven no es varón, le gusta con la muchacha nomás. Y al último, puede ser, los hermanos regañaban. Si usted vuelve esa cosa ahí como mujer, nosotros no vamos a querer. La madre de Bella la ha acompañado en su tránsito. Se fueron juntas de su comunidad en Mistrató, en el departamento de Risaralda. Marcela, en cambio, llegó a Santuario con unos familiares, quienes la rechazaron cuando ella decidió quedarse como una mujer. Yo me vino por acá, con mis primos, a pasear por acá. Y entonces, como yo, mi primo, cuando ya me quedo así, mis primos ya no me gustaron que quedara así. Entonces, ya me rechazaron de mí, ya que él dijo que no andara más con él. La historia de Samantha es similar a la de sus compañeras. Tuvo que decidir entre quedarse y enfrentar un castigo por ser como es, o alejarse de su comunidad. Yo sentí en esa época que no iba a crecer como muchachos, como dicen que hombres. Entonces me decían, entonces usted quiere ser mujer. Sí, yo quiero ser mujer. Pero si usted quiere castigarme, pueden castigar por eso. Para vivir en la comunidad indígena en Vera, hay que acatar las normas. Y las normas dicen que la homosexualidad y la transexualidad deben ser castigadas. Es difícil que la comunidad indígena acepten ya como tal, ¿cierto? Como eso antes no veían así. Entonces para ellos son cosas muy nuevas. Entonces, si está fuera de la comunidad, del rescuardo no se aplicará a ninguna sanción, ningún reglamento, ningún estatuto que rige de entre la comunidad. Porque ya eso no pertenece a la comunidad indígena. Cuando uno quiere ser así como transgénero, el papá de uno, los tíos, las abuelas, los hermanos no les gustaban. Solamente decían, si él está haciendo eso, mejor matar, mejor matar y terminen esta vida. Para que la gente no murmuren sobre de un papá, de un hermano. Entonces yo pensaba, yo mejor voy a hablar de este territorio indígena. Una vez fuera de las comunidades que las rechazan, las mujeres trans deben hacer frente a la marginación, la pobreza y las dificultades para encontrar trabajo. Según el censo realizado por la alcaldía, en Santuario existe una población de al menos 30 indígenas trans. En las épocas de cosecha cafetera, esa cifra puede llegar a 100. Este municipio es un municipio muy católico, es un municipio muy conservador, pero también muy respetuoso de la gente. Y yo pienso que ha desaparecido mucho el tema porque la gente cree que eso es un irrespeto. Yo pienso que se ha mejorado mucho la situación, yo pienso que la gente ya no se escandaliza tanto. La gente los aceptó y en la calle, relativamente, son bien tratados por la comunidad santuareña. Hace por ahí cuatro años, cuatro años y medio, si la memoria no me falla, fue la primera vez que comenzamos a ver las niñas. Recuerdo que primero ellas salían solo maquilladas, se maquillaban, o sea eran hombres maquillados de mujer. Cada fin de semana como que se veían más y comenzaron a verse de pronto un poco más y más. Llegó un punto en el que ellas querían verse como tan mujeres, que recuerdo que nos parecía hasta gracioso, porque ellos tienen unos colores muy autóctonos de ellos, muy naranja, verde. Y ellas se ponían las faldas, recuerdo que ellas se ponían las faldas como imitando el cabello de las mujeres. Colombia es el tercer productor de café en el mundo. Cada año se recogen 13,6 millones de sacos. Pero en la última década, el precio del grano ha caído en un 42%, lo que ha causado una grave crisis en el sector cafetero. Y en Santuario, el 70% de la superficie está cultivada de café. Es que en Santuario, desde hace unos 15 años o más, empezó a verse la escasez de mano de obra. Y entonces a nosotros nos tocó ir a esos resguardos indígenas con las camionetas y traer, y traer los vehículos, y traer en los vehículos la población indígena. Muchos de ellos se han quedado acá. Entonces pues se han ido respetando, porque es que ellos son transgéneros aquí en el municipio. Pero si me llevo 8 o 10 a la finca a coer café, son excelentes trabajadores, son buenos coedores de café. Y entonces es como que nosotros les ayudamos, pero ellos también igual se prestan para ayudar a la comunidad y hacer un trabajo grande, como es el trabajo de recolectar café, de bolear machete, de fumigar, de hacer las labores de la finca día a día. Entonces, como que ahí va comparsando. Uno se va cogiendo así, pero bien cogidos, para que el patrón, el dueñón de la finca, para que no regañen a uno. Porque si uno no coge bien, lo echan a uno de la finca. Entonces para mí para buscar trabajo es muy difícil, para coger esto. Mire, si uno está jalando para abajo, si lo quiebra uno solo ramita y lo echan. Uno si no tiene marido uno se sufre. Si uno está, si tiene marido uno sufre, porque con el marido uno se anda bien. Y no, y si puede tener marido, ni marido ni tampoco se puede andar a ningún lado. Cuando uno está sola, pues busca trabajo como sea, para ganar plata. Pero el trabajo no es fácil, según ellas mismas cuentan. Por un lado, se les tolera como mujeres trans. Pero por otro, se espera que trabajen con la fuerza de un hombre. Lo que son el trabajo, eso sí es muy durito. Uno tiene que cargar como igual como mula. Bastante. Uno para cargar chiquita, ¿qué dicen? Usted, ¿por qué cargó chiquita? Tiene que alzar, pero bastante igual como hombre. Es muy triste porque los patrones de las fincas, los agregados, se han aprovechado de esta condición de vulnerabilidad para precarizar el trabajo de estas mujeres y de los indígenas en general, al no pagarles el dinero que realmente se merecen. Es decir, si un indígena que no habla español y no entiende cómo funciona la unidad monetaria en este país, entonces el patrón le dice, se ganó 100 mil pesos y tal vez le está dando 70 o 60 y él se está quedando con el resto del dinero. Y como ellos no fueron socializados en el español y muchos no hablan español, pues aún no entienden cuánto vale un billete y pues se quedan pensando que son 100 mil pesos, no sé, y realmente pues el trabajo es muy precarizado. Aquí no son explotados, yo diría que este es un municipio antes donde ellos se amañan, donde nuestros cafeteros pagan. Si en este momento no están pagando bien es por la situación de la crisis del café, pero cuando hay café sí pagan muy bien. Como muchas de estas mujeres han salido huyendo de sus resguardos, no tienen papeles o partidas de nacimiento que les permita sacar la cédula de identidad. No pertenecen a una comunidad, quieren pertenecer entonces al menos a un país. Yo qué hago, yo no tengo ni documento, yo cómo voy a buscar mi trabajo, yo cómo voy a estudiar mi estudio. Si yo me voy para resguardo por documento, yo por aquí no voy a venir, ya me cogen. Por esa razón no más queremos sacar la cédula. Recuerdo que hemos tenido muchos problemas con ellas a veces cuando se enferman, cuando quieren asistir a una cita médica o cuando quieren hacer algún trámite siempre les piden la cédula. Entonces muchas veces se les ven vulnerados sus derechos, es por eso, porque no tienen ese documento que hace ser sociedad. Hace ocho días empezamos el proceso de desorganización en la alcaldía y esperamos que en la vuelta de un mes, de ese mes, ya tengan documento en el día. Pero en la fecha todavía no tienen nada para entenderlo. No, pero ahí hay manizales. El empeño de las mujeres ha comenzado a verse recompensado. En los últimos meses a varias de las indígenas transgénero se les comenzó a tramitar su documento de identidad colombiana. En Colombia viven cerca de 1.900.000 indígenas. La mayoría está distribuida en más de 7.000 comunidades de 108 etnias. Esas comunidades, también llamadas parcialidades, son gobernadas por cabildos que representan legalmente a la comunidad y hacen parte de unos resguardos que incluyen y protegen su territorio. La ambición de Samantha y su grupo es grande, conseguir que se le reconozca a ella y al grupo como una parcialidad indígena, pero nunca antes se ha creado una comunidad indígena transgénero en Colombia. No parece tarea fácil, sobre todo porque necesitan también el apoyo de las autoridades indígenas, las mismas que creen que merecen un castigo. Pero ese es el objetivo de estas mujeres y las danzas que practican con canciones en lengua indígena son parte de este proyecto. Las indígenas trans en particular están en Santuario, no porque Santuario tenga una política LGBTI, de equidad y de inclusión, de género y bueno, como un discurso abierto a la sexualidad. Se vienen a esta zona, pues claramente a trabajar en la recolección de café, como muchos otros indígenas, pero no se van de esta zona, es decir, deciden continuar su tránsito en Santuario, porque lo que ellas quieren venir a hacer acá o lo que están haciendo acá desde hace un año, que las conocí, es redefinir unas formas de ser embera, es decir, otras formas de ser persona, de construirse como persona, pero además construir colectivamente comunidad indígena. Sí, yo quiero que sea una comunidad porque me parece bueno para que otras muchachas no sufran más. Todas las muchachas me están hablando, Samantha, que de vez en cuando vamos a hacer danzas, vamos a preparar eso. Aunque en este momento no sabemos la comunidad, vamos a nacer, pero vamos a presentar esas danzas como podemos seguir más adelante. Las mujeres trans de Santuario esperan presentar sus danzas en fiestas culturales y poco a poco ser reconocidas como una comunidad que comparte valores y usos y costumbres de su cultura. Y no solo ellas tienen expectativas, también otras mujeres se han acercado para preguntar si pueden formar parte de este proyecto. Samantha explica que su única condición es que no haya resentimiento entre mujeres, hombres y trans. La gente dice, Samantha, si usted luchando se sale de esta comunidad transgénero, no, estas mujeres también metemos en eso, ¿sí puede? Así me preguntan. Y yo le digo, sí, sí puede, yo no rechazo, sí, eso va a existir. Pero la gente dice, esta es la ciudad. Y yo le digo, sí, 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 sí. Entonces la gente dice. Soy Kasi de San Betano. Y yo le digo, sí, 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 sí. Eso es la gente dice. Daño es la gente dice que debe de estar y descansar. Y yo le digo, sí, 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 sí. Gracias por ver el video